Hola a todos mis amigos de YouTube, bienvenidos al canal de tu amigo Shadowman64 Y el día de hoy tenemos una figura increíble, una figura que a mí me encanta, soy fanático de esta gran saga Y pues, ustedes ya saben cuál es, vamos a verla Y bueno amigos, pues aquí estamos de regreso otra vez, recuerden en el canal de su amigo Shadowman64 Un saludo a toda la gente que está viéndome este rico viernes Y espero que estén muy bien allá en su casita, que estén acostados o que estén despertando Que estén comiendo, que estén cenando, que estén pasando el rato, echándose Y hayan dicho, vamos a ver qué video nos trajo ahora nuestro amigo Shadowman64 Y pues sí, les traje otra figura de colección Y esta vez es de alguien, que por cierto aquí está arribita Vamos a agarrarla, ahí la puse, la coloqué De hecho, más que nada tengo varias figuras que vamos a abrir en estas próximas semanas Algunas figuras de las que están aquí, que no hemos abierto Solo les platico rápidamente de las figuras que vamos a abrir No sé en qué orden, porque todavía no estoy leyendo el futuro Pero sé que se viene, tal vez para un par de semanas Vamos a abrir lo que es este Jim Raynor De Heroes of the Storm, aquí está Jim Raynor A ver, déjenme se los muestro rápidamente Aquí en esta camarita acá, aquí está Jim Raynor En un par de semanas o la otra semana tal vez abramos esta figura Jim Raynor Recuerden que este es del paquete Es del paquete que nos llegó en el VIP de la historia Que por cierto, ahí, ahí está, ahí está apareciendo Ese, esa tarjeta con todo el paquete Big Battle Store Donde nos llegaron bastantes figuras, incluida esta también Para que lo chequen Pero hasta el final amigos, todavía no lo chequen Chequenselo hasta el final Jim Raynor Ok, vamos a dejar esta aquí Y otra de las figuras que vamos a mostrar también en estas próximas semanas Es a Virus, a Virus de la saga de Dragon Stars Que por cierto, aquí está, aquí está Virus Ok, véanlo Sí, aquí está Viris O es Bills, es Bills en México, la verdad Es Bills, es Bills Sí, 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 es Bills También vamos a checarlo este Bills Para los próximos videos aquí del canal de su amigo Shadowman64 Y pues otra de las figuras es a Majin Buu A Majin Buu Que también aquí la tenemos Aquí está Majin Buu Aquí está, vamos a ponerla Déjame la saco A Majin Buu, aquí la tengo La tengo junto con otras figuras aquí Aquí está el Maestro Rochi Aquí está Vegeta Aquí está Goku Y aquí está Majin Buu Este es el que les comento Es el Majin Buu Lo que estoy haciendo es tratando de ir mostrándoles las figuras De los paquetes que nos han estado llegando aquí a la cueva de su amigo Shadowman64 Y la segunda caja De Big Battle Store Y ya les mostré todo lo que llegó Pues también llegó Majin Buu Digo Majin Buu dije También llegó Creo que Creo que Me equivoqué Ya lo vamos a dejar aquí parte del video Ya para no corregirlo todo ¿Verdad? Pero bueno Es Majin Vegeta Señores Es el Vegeta malo Ahí cuando Babidi lo mandó A sus secuaces Para que Lo convirtieran en malo Pero claro Vegeta quería pelear contra Goku Y pues él La verdad nunca fue dominado Al 100% Pues sí Es el Majin Vegeta Majin Vegeta Que fue el que nos Por ahí vamos a abrir Las próximas semanas también Déjenme Vuelvo a colocar esto por acá Entonces como les decía En las próximas semanas Los próximos unboxings De los próximos viernes Vamos a ver Algunas de esas figuras Recuerden que estamos Intercalando algunas figuras Con algunos gadget tecnológicos Los gadget tecnológicos Que muestro aquí en el canal Pues son cosas que yo compro ¿Verdad? Que compro para mí Para yo utilizarlos Por ahí Me he comprado un par de cosillas Complementos de mi laptop Que también Por ahí se los quiero mostrar Por si están interesados En adquirirlos Y bueno amigos Pues Esas son las figuras Estén pendientes Esos unboxings Y la figura de hoy señores La figura de hoy Es Como ya vieron allá En casita Es Alien Vamos a agarrarla Vamos a agarrar a Alien Aquí está Alien señores Y aquí está apareciendo Este Alien Esta Esta figura Aquí la vamos a poner Aquí cerquitas Para que la vean bien Esta figura de Alien Es de la segunda película Lo que fue la secuela De Alien 1 Donde salió Esa famosa Alien Ripley Que fue protagonizada Por la famosísima Chiconery Weaver Que estaba en aquellos tiempos Este pues No era súper guapísima Pero tenía algo Algo atractivo ¿No creen? Veamos una escena ahí De Chiconery Weaver Y pues ahí vimos una imagen De lo que era Alien Ripley Aquella actriz increíble Que la volvimos a ver En lo que es la serie De Avatar Pero bueno Ese es otro tema Vamos a darle una checada A la cajita Y bueno pues de hecho Aquí podemos ver Aquí este Ahí estamos enfocando Aquí podemos ver Aquí está Es una de las figuras Bueno pues aquí está Es esta Básicamente es esta Este es el actor Paul Richard No sé si se acuerdan De Paul Richard Cuando salió ahí En la escena De la famosa Alien 2 Vean esta escena Ahí está Donde sale Paul Richard Ok Ahí está apareciendo Ahí lo podemos ver Es una de las escenas Ahí donde salió Que por cierto Pues era una de las malas personas Que nada más querían A poder hacer De estos aliens Vean Y quedárselos Vean Por eso luego vimos Lo que fue Y lo lograron Porque luego vimos Alien Resurrección Y vemos como Que los tenían atrapados Ok Pero bueno Y pues aquí también Estaba apareciendo Una de las imágenes Donde está Alien Ripley Digo Alien Alien Ripley Oye hay muchos errores Ahora Donde está Ripley Y aquí vienen Todos los personajes Ok Vamos a verlo un poquito Más a detalle Ok Y aquí lo voy a Lo voy a colocar aquí Para verlo más a detalle Y bueno amigos Pues ahí podemos ver El logo de Aliens Ahí está apareciendo El logo de Aliens Y aquí está Paul Richard Como les dije Son las poses Como lo puedes colocar Ahora con la parte Del diorama Aquí está El Alien Genoform Aquí lo estamos viendo Ok Bueno aquí empezamos Por la parte de atrás Déjenme lo volteo Y lo vemos Por la parte de frente Y bueno Aquí está la figura Ahí se ve un poco Aquí está la figura Como viene de asustado Ok Aquí está Carter J. Burke Es el actor Precisamente Digo no el actor Digo el Al que personificó Paul Richard Ok Ahí está Aquí está El Genoform Vamos a ver este ángulo Que no se ve tanto Lo que es el El Flash Aquí podemos ver su cuerpo Ok Ahí te lo vamos a abrir Aquí El agotipo de Aliens Dice 30 aniversarios Señores Genoform Warrior Edades de 17 A Ok Ahora vamos a apagar Aquí vamos a apagar Lo que es el Zoom El Flash Ok Por aquí lo estamos viendo Sin Flash Aquí estamos viendo La caja Sin el Flash Ahí está apareciendo Y por la parte de atrás Como les comenté Ahí dice Alien Ahí me transparento Ahí me veo yo Miren Aquí está mi mano Bueno Y aquí está El Paul Richard Ok La figura Y aquí está El diorama Con lo que es Alien Con lo que es Replay La niña que rescataron En esa película Cuando encontraron A la reina Que los estuvo persiguiendo Que por cierto Esperemos que un día Tengamos aquí A la reina nueva Que acaba de salir Aquí están Las figuras Que salieron Ahora En este 30 aniversario Está este Alien explotando Uno de los soldados Una de las chicas Este El famoso Androide O droide La famosa Replay Que no puede faltar En tu colección Y la niña Que se encontró ahí Otros más soldados Otros aliens Por ahí miren Este alien blanco Se ve algo llamativo Y este Pues esa es la caja Por atrás como viene Por este lado Aquí vienen Las imágenes En diorama De aquí Del chicuelo Que ahorita vamos a sacar Y de este lado Tenemos al otro chicuelón Que es el Alien Genoform Señores Ok Y por la parte de abajo Tenemos que dice El código de varas Aliens Fonks Famosísima Marca NECA Señores NECA Toys Y algunos detalles Ahí De la compañía De pues Que tienen Todos los empaques Real Toys Y bueno amigos Pues ya vimos un poquito Ya les mostré Ya la cajita Ahora si Vamos a abrirla Vamos a tratar De abrirla Por la parte De abajo Ok Para este Conservar Todo lo demás Recuerdo Cuando era niño Pues las destruía Todas Todas las destruía Y no me importaba Esta fabulosa Colección Pues como les comento Es de esa gran película De la segunda secuela Que es del 86 Que fue la secuela De la primera película Que salió En 1979 La primera Alien La que debutó Y que rompió El paradigma Miles y miles De personas Se volvieron Fanáticas Y algunos Coleccionistas ¿Verdad? Ya sea uno de mis casos Les voy a mostrar Miren allá Allá tengo algunas De las figuras En este video Precisamente Como iba a hablar De la figura De Alien Quise colocar Algunas de mis figuras De Alien Los invito a verlas Antes de abrir Esta figura Bueno chicos Pues aquí estamos Viendo Vamos a ver aquí Estas figuras Aquí está viendo Uno de los Aliens En este momento No recuerdo Todos los nombres ¿Verdad? Pero aquí está Uno de las figuras Vintage Que pues yo tuve De cuando era pequeñín Ahí está Con sus Los Aliens Que disparaba Y esta es otra figura Este creo que también Era parte del Alien Queen Alien Reina También ¿Verdad? Es otro Y bueno no pueden faltar Este Los depredadores Aquí Este ya es de los más nuevos De ahora de NECA Bueno ni tan nuevos Pero es de NECA Y ese si es de las vintage Señores De cuando era pequeñín ¿Sí? El Alien Y no puede faltar aquí El Alien Mantis ¿Sí? De aquí Es el famoso Alien Mantis De los 80 señores ¿Sí? El Alien que pues Este ya se lo sé Ya Es otro de los Aliens Muy famoso también En su momento Era de los grandes De los bonitos De los que Causaban toda la atención ¿Sí? Y aquí tenemos Otro de los Aliens Y ya está Otro compañerito Que no hemos abierto Por ahí En otro video Lo abriremos señores Lo abriremos Y bueno Continuemos Así que ya les mostré Esa colección vintage Este Algunas de las figuras Que tengo por ahí Pues vamos A lo importante De este video Que es Esta figura De Alien Señores Vamos a abrirla Vamos a abrirla Gracias por ver el video. Y bueno amigos, pues ya lo abrimos, ya vimos ahí, le hicimos una pequeña ventanita aquí a la parte, ven, chequenla, aquí está. Le hicimos una ventanita para no estropear toda la caja, para volverlo a guardar después, ahí la dejamos. Y aquí tenemos la pieza, la pieza, aquí está la pieza señores. Podemos ver, aquí tenemos, podemos sacar esta, esta que es otra como base o parte del diorama. Vamos a verlo acá en esta cámara de acá. Ahí está Claudel, ya vino con nosotros Claudel. Un saludo Claudel. Hola. Bueno, y aquí está esta pieza, ¿verdad? Ahí la vi. Sácala Claudel y muéstraselas. Ahí lo está desenredando Claudel. Aquí tenemos estas otras piezas. Acá el famoso doctor o dueño de lo que era la investigación que quería pues matar a toda la tripulación, el señor Carter. Y bueno, aquí vamos también, voy a aprovechar, voy a aquí a quitarle los seguritos que tiene. Y bueno amigos, pues vamos a aquí a desenredar estas piezas, ¿ok? Acompáñenme a desenredarlas. Mientras yo he desenredado esta, y ahorita voy a resucitarlo con ellos. Este es un trabajo muy importante. Este es un trabajo muy importante. Y bueno amigos, pues aquí ya pudimos quitar esta, ya tenemos esta pieza de acá. ¿Vean? Déjenme que les enseño. Y dice, have a nice day, how it's hope. Have a nice day, how it's hope. Ahí está con un número, ¿ok? Es algo como vintage, color este, pues es fierro, ¿verdad? Como que oxidado, oxidadín. Pues aquí está, vamos a colocarlo a este lado. Y para que lo estén viendo. Y aquí está Carter. Y aquí está Carter, señores, está genial. Véanlo, véanlo, miren, 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 señores. Está genial, la verdad, este Carter, ¿ok? Wow, ¿eh? La verdad, sí, me gustó bastante. Podemos ver ahí que está bien, bien articulado, ¿ok? La rodilla, bueno, creo que está articulada, no sé. Oye, me sacó como grasita, como una especie de grasa, fíjense. Huele súper rico. Sí. Mucho. Ahí lo está oliendo Claudel, ahí lo está oliendo. Oye, sí, este sí huele muy, muy bien, este, a pesar de que estuvo, este plástico estuvo mucho tiempo encerrado, este plástico sí huele muy bien, ¿eh? Ah, la que rico huele, es que este Carter, ¿eh? Aquí lo tenemos. Tiene su camiseta de cuadritos, aquí su pantalón, no es de mesilla, ¿eh? Y tiene un saquito ahí, está el saquillo, el saquillo, y su relojito. Vamos a verlo más a detalle y más cerquitas, ¿qué les parece? Y bueno, amigos, aquí lo tenemos, aquí ya lo tenemos, este, para que chequen bien, bien a detalle todos los detalles de aquí, de Carter's o el famosísimo actor Paul Reiser. Ahí podemos ver sus ojos, se ven como de color azul, ¿eh? El cabello, vean la boca, la boca, esa cara asustada, hasta se le ve un poco la barba, ¿eh? Como les dije, la chaquetita, así, y esta especie de camisa de cuadritos, ¿eh? Este saquito, ¿eh? Ahí es el que se puede mover, se puede mover, pero no, no sé, no creo que se puede quitar, debe estar pegado de cierta forma, o piensa, a lo mejor también si se puede quitar. Y bueno, aquí vemos su reloj, su manita, sus tonos de piel. Aquí tenemos sus botitas, sus botitas, aquí están las botitas, las botitas, ahí como están todas brillosillas, ¿eh? Y tiene un poco de articulación aquí. Ok, bien, esta pieza viene con 25 puntos de articulación. Y, pues, está hecha completamente de plástico y mide 7 pulgadas, lo que es una aproximada de 17.75 centímetros. 17.75 centímetros. Aquí está, está excelente la pieza. Ahí la podemos ver. ¡Wow! Y bueno, pues este fue Carter, está genial. Vamos a ponerlo ahora en este lado, vamos a cambiar, vamos a parar aquí a Carter, ¿ok? Vamos a ponerlo ahí. Ya lo dejamos ahí sentadito porque, este, no lo pudimos colocar, ¿verdad? Parado. Ya con más calma lo vamos a colocar. Y vamos a sacar también, aquí mientras están enterados a la vuelta, vamos a sacar al Alien Warrior, señores. Vamos a sacarle aquí las piezas estas. Y bueno, amigos, ya aquí lo tenemos. Vamos a sacarlo, ¿ven? Y listo, señores. Ya salió, ya salió. Ya salió nuestro Alien Warrior. Este también huele súper riquísimo. Ok. Y, pues, el Alien Warrior, señores, pues este mide 9 pulgadas, lo que vienen siendo unos 25 centímetros. Carter mide 16 centímetros. Este sí viene más, más alto. No lo he movido así como se ve en su cajita. Este tiene 30 puntos de articulación, señores. ¡Wow! Está increíble. Bueno, vamos a acomodarlo, ¿ok? Vamos a darle un acomodo para ver si lo podemos hacer que se estire. Ah, estaba ahí en la caja. El pobre estaba encerradito. Sí, estaba muy encerrado este Alien. Pobrecito. Y, pues, este, no podía. Estaba en una forma fetal. No podía él acomodarse. Oh, y aquí, ven, 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 ven. Ven, se mueve su boquita. Miren, 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 miren. Bueno, aquí te lo vamos a ver de más de cerca, ¿verdad? Yo juego porque a mí me gustan mis juguetes si tú no juegas. Bien, entonces ahí te acladez nos lo va a mostrar. Ven, acladez, agárrala. Vamos a verlo más de cerca, ¿ok? Señores, vean, aquí estamos ya más de cerquitas. Viendo la cara de este Alien está increíble, ¿verdad? Aquí lo podemos ver. Aquí está Erelo. Aquí otra vista. Vamos a bajar aquí en su esqueleto. Podemos ver que están todo su esqueleto, su cintura, sus piernas flacas, señores. Todas las articulaciones. Vean sus pies. Ahí están sus piecillos. Sus manos. Las podemos ver también aquí. Sus manos brillosillas, ¿ven? Hasta los dedos están articulados, ¿verdad? Sí, miren. Hasta los dedos están. Hasta los deditos están. Hay articulación en los dedos, en los codos, en los hombros. Como les dije, 30 puntos de articulación. Y su cabeza increíble, brillosa. Alcanzamos a ver su cerebro a través de su cabeza. Ahí pueden ver su cerebro, señores. Está increíble esta pieza. Bueno, amigos, pues aquí estamos viéndolo. Ya aquí lo puse paradito. Ahí podemos verlo. Sí, no, no, no. No vean el tirlegg. Estamos en el tirlegg. El tirlegg es ahí lo que puse, ¿verdad? Este, aquí está. Vean. ¡Wow! Ya lo dejé paradito. Ahí está. Esta gran pieza, fabulosa, ¿verdad? Ahí está. Ahí está el Alien Genoform, Alien Warrior, señores. Veanlo. Está increíble, increíble. Vean, vean mi paleta payoso. El color café está feliz. Y tiene los ojos azules. Tiene la boca roja. Pero a lo mejor es un objeto. Pero es un hombre. Y tiene la boca roja. Bueno, amigos, este, pues aquí está el Alien Warrior, señores. Y acá está, pues aquí tengo mis dos piezas. Tienen las, aquí están increíbles, ¿verdad? Carter y el Alien. Ahí pueden ver el tamaño, ¿verdad? Vean dónde le llega el Alien. Aquí están las piezas, ¿verdad? Aquí están entre los tamaños. Ahí lo pueden ver. ¿Ven? Ahí está lo que le lleva del tono. Pues sí, imagínense encontrarse algo así del tamaño. Por eso Carter está algo asustado. Pues se ve que es una pieza excelente este Alien. Vamos a ver, vamos a ver cómo se ve con mi, al lado de mi, de mi depredador de Neka. También, pues es de la misma compañía. Aquí están los dos, Alien y Depredador, señores. Que, por cierto, últimamente están saliendo muchas figuras de Alien contra Depredador. Y aquí los tenemos, miren. De Predator a Predator, ¿verdad? No, pues sí, ellos apenas, ellos le dan una buena golpiza entre estos dos, señores, ¿verdad? Y recuerden que por ahí ya tenemos en las noticias el Alien Big Chat 1-4, señores. 1-4, vamos a tener aquí en el canal el 1-4 ya. Pues no puede faltar ese Alien gigantesco que lo vamos a tener aquí en nuestra cueva de Shadow Man, señores. De Shadow Man. Está, no, no. Ajá. Ah, y se apreció en el video. Bueno, amigos, y espero que les haya gustado mucho este video. Y aprovechamos este momento para mandar un saludo a Jesús Pot Pérez. Aquí está apareciendo Jesús Pot Pérez, ¿sí? Que es uno de los suscriptores, que es uno de los legionarios del canal. Gracias Jesús también por suscribirte con nosotros, por tus comentarios, por darte de alta en el Facebook, en el Twitter, por darnos like, por compartir los videos y también gracias por ser parte de esta gran legión, de esta comunidad de legionarios. Porque es lo que somos, la comunidad de legionarios GIC. Así que un like para Jesús y no olviden suscribirse al canal, amigos. Recuerden, suscríbanse, activen la campanita y dejen su like. Y les recuerdo que aquí está apareciendo lo que es el Facebook para que se den de alta. Y recuerden que a través del Facebook estamos por inbox platicando de todos los detalles o de las dudas que surjan. Ya sabes de alguna de las figuras que compramos. También las páginas donde compramos nuestras grandes colecciones. Así también les dejo el Twitter para que le den retuitear a todo lo que ponemos ahí y dejen su like. Y muchas gracias por acompañarnos aquí en el canal de su amigo Shadowman64. Es una pieza increíble. Ahorita me voy a poner a jugar con ellas para ver si las puedo parar. Porque no pude parar al anterior cartel. Ahí está, ya lo paré, pues ahí vimos que lo paré. Y no se olviden ahora las noticias que tenemos entre semana aquí en el canal. Las Shadow News y el otro viernes los veo en otro unboxing. Esperemos que tengamos otra de las figuras. Por ahí les platicé al principio las figuras que se vienen al canal. Así que gracias por todo y nos vemos en el próximo video. Pues ahorita ya se me hizo un poco de noche en este viernes. Estamos aquí a lo mejor ustedes... No, este no. ¿Qué por? En este rico viernes. Este... Es de la... Es del paquete que nos llegó de VivaTestor. Es del paquete que fue otro... Vamos a tratar de... Sí. Es de este... Vamos. Lo que está este... Este... Y pues esta... Esta fa... Hoy en día, pues yo estaré aquí porque estaba en una albiscada. Y no, ahorita voy a salir en varios videos. Bueno, ahorita. Ahorita voy a salir en este video. En los mismos videos, no sé qué ocupen conmigo. Porque ella dice, bueno, con ustedes. Ahora voy a hacer otro más. Porque yo me fui. Y eso otro con mi papá. Vean. ¿Tú no estás ayudando conmigo? Precargas. Ándale ahí. Cargale. Ay, no la cerraste. Se escucha todo eso. Cierre. Vamos a verlo más a detalle. Vamos, vamos a verlo más. Quiero escuchar, quiero sacar. No, no la cerraste. Pero escucha. A ver, no te envasas. Acuérdate que en la mesa no te la mueves. No se puede parar. Mejor sentado. Vean mi paleta. Payaso. Se goza. Estas, estos, los ojos son bonitas. Vean. Es un bolito. Estas, los ojos son hechos de gomita y esta también, la boca. Y aquí por adentro el chocolate. Aquí, si le quitas el chocolate, por adentro tiene bombón. Bon. Me gustan mucho los ojos porque son bonitas. ¿Te ha doido? Sí. Vean. Así sabe también. Está muy bueno. Hasta la boca. Voy a contener. Vean, vean, tiene cara. Tiene pura cara invisible. Vean. ¿Cara invisible? Ajá. Mira, le hice una nariz. Ajá. Bueno, ahí no está. Vi, pero no. Sí, yo no. 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 Llévatelo, clavichas. Estas grite y grite, no? Y estoy hablando. No. No. Cuéguete, cuéguete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!